aquí. Miren, mañana comienza la Feria del Libro Católico. Qué bueno, qué importante tener esta tradicional feria. Y está con nosotros King de Langa, Ángel Gomera, que nos van a hablar. Saludos, buenos días. ¿Qué tenemos este año? Buenos días, buenos días. Como siempre agradecidos de este espacio para que todo su público pueda enterarse de las actividades y de todo lo que tiene la Feria del Libro Católico en su versión 31. Hace 31 años que ya estamos el movimiento de Cursillos de Cristiandad para toda la Iglesia Católica celebrando esta feria. Y no es más que una fiesta, es una fiesta de la fe donde convergen una serie todos los artistas católicos, ya sea autores, escritores, cantantes, artesanos, se unen para mostrar al público y dar a conocer todo lo que tiene que ver con nuestra fe católica y de alguna manera lograr que el que no conoce, el que no conoce la fe, no conoce de nuestra fe católica, pues se acerque a ella y de que los demás que sí la conocen, pues profundicen y permanezcan. Qué bueno. Sigue siendo en la Casa San Pablo, que es la tradición. Sí, en nuestra bendita Casa San Pablo, ese será el escenario donde nos reunirá a todos como familia a vivir esa gran fiesta de nuestra Feria del Libro Católico, con un lema muy especial, Johanna, Luisín, Gustavo, que está allá, la buena lectura desborda de sabiduría y el alma. Y yo creo que esa es la intención de que no solamente disfrutemos de buenas conferencias, de artista, de relieve internacional, de la puesta en marcha, de libros, sino que eso sirva para hacerse eco en nuestro interior y que ese conocimiento que se vaya a adquirir en esos días nos acerque más a Dios. Pero hay un food core de colores, o sea, que el que va con hambre puede... Claro, porque hay que mantener nutrido también el ser, la biología del ser. Y yo creo que ahí está entonces la oportunidad de buena comida y de junto con la familia. Ah, pero vean acá, Salvador Gómez va a estar ahí. Saulo Hidalgo. Todos, estarán todos. Tendremos un programa o tenemos un programa muy completo. El sábado mañana empezamos con John Carlos, un gran artista dominicano radicado en Estados Unidos con un gran concierto. Su concierto gratitud a propósito de después de haber vivido estos años de pandemia. Seguimos, tenemos dentro de los conferencistas a Pacho Bermeo, el predicador colombiano maravilloso. Tenemos a Saulo Hidalgo, tenemos a Salvador Gómez, tenemos a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, hablándole a los jóvenes y a los adultos en la noche y en la mañana. Tenemos al nuestro queridísimo padre Brasesco que nos visita por primera vez. Entonces, yo digo que le vamos a poner rostro al padre Brasesco. Esos audios del evangelio que recibimos todos los días por la mañana y que todos escuchamos, pues vamos a tener la oportunidad de compartir y de estar con él. Tenemos un gran concierto con Katie Márquez y Selinés, pero también nos acompañarán militantes del señor, Enrique Félix. Tendremos actividades infantiles para los niños, como según el show TikTok de Corito Chichigua. Y tenemos también a Ana María Pérez con su cuentacuentos y su personaje infantil. ¿Cuántos autores cuentan ustedes para presentarlo en esta gran feria del libro católico y los más reconocidos que se pudiesen mencionar? Bueno, cada día, cada día nosotros tenemos un autor en nuestro auditorio. Ese autor tiene, es lógicamente autor de libros que también estarán a la venta y lo estaremos presentando durante las noches en conferencia, pero en las tardes, todos los días, tenemos puestas en circulación de libros. Tendremos unos 10 autores presentando sus obras nuevas dentro del marco de la feria. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya ven ustedes, en la feria del libro, versión 31. Tenemos la exposición de... Ah, sí, hay algo importante, y permítemelo unos minutitos, y es que dentro de la feria tendremos la presentación, la exposición de retablo de la era colonial. Quiere decir, los retablos vienen siendo como esas mamparas, esos biombos que sirven de base para llevar a cabo o llevar peregrinación de figuras, de objetos religiosos, se colocan en la parte de detrás, por eso se le dice como la pieza de atrás, se reconoce de esa manera, y precisamente se expondrán 25 fotografías que tienen que ver con ese movimiento, lo que ha sido en la República Dominicana los retablos. Va a llamar la atención, sí, son, hay escultura, bueno, precisamente hablamos detrás de cámara de ese maravilloso, ese maravilloso retablo de donde está el hospital Padre Villini, maestuoso, que ya no podrán hablar, yo estoy viendo aquí un gran invitado que puede hablar de eso y mucho más, ¿verdad? Pues, les invitamos, y lo importante de la feria del libro que nos pregunta, ¿cuánto hay que pagar? Eso es gratuito, solamente tu presencia, a ver con tu familia, a disfrutar, claro, no podemos viar, mi querido hermano Luisín, Joana, que en medio de esa feria también viviremos un banquete, la Eucaristía, y cada día habrá ese banquete eucarístico que será celebrado por diferentes reverendos padres, pero también tendremos la presencia de nuestro arzobispo, quien va a encabezar, va a presidir una Eucaristía el domingo, y a su vez servirá como, con ánimo de fiesta, lo que es la celebración del más de 50 años de prédica que tiene el hermano Salvador, eso será para el domingo, así que están todos invitados. Bueno, muchas gracias a la señora Langa, qué bueno, de Langa, y Ángel. Ya saben, 15 al 23 de abril, en la Casa San Pablo, la 31 ABA, Feria del Libro Católico. Nos vamos a la pausa, vamos a regresar con el viceministro de Cultura, Gamal Michelén, un gestor cultural de primera en esta nación y fuera de ella. Regresamos.